Música Iniciamos el desarrollo informativo de hoy con nuestros titulares Organismos de socorro y familiares siguen en búsqueda del joven que fue arrastrado por la creciente del río Atapurí Asesinan integrante de la defensa civil en aparente atraco Capturan en Valle de Par a un hombre por presunto acceso carnal abusivo Milagricultura y la Agencia Nacional de Tierras entregó más de 256 mil hectáreas a 32 comunidades indígenas Habitantes de la margen derecha del río Atapurí recibieron atención en salud Personería de Valle de Par presentó el informe de su gestión durante el año 2021 Habitantes del barrio Los Caciques se quejan por inseguridad Valduparenses opinaron sobre inseguridad que se vive en la ciudad RTA felicita y exalta la labor de los bomberos en su día Bayanes Plaza Comercial celebrará su noveno aniversario este fin de semana Con el tatuario llegará el sector de los fundadores Huele a Navidad, canción para disfrutar durante este fin de año Se jugará la segunda fecha del torneo de los medios de comunicación RTA Noticias te informa los hechos más importantes del día La ministra de Agricultura anunció aquí la entrega de títulos de tierras a 32 resguardos indígenas del país En la capital del Cesar la ministra de Agricultura Cecilia López y el director de la Agencia Nacional de Tierras Gerardo Vega Realizaron la entrega oficial de 256.345 hectáreas a 32 resguardos indígenas del país Con esta iniciativa se beneficiarán 8.833 familias integradas por 32.853 personas Pertenecientes a los departamentos como Cesar, Amazonas, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Rizaralda, Tolima y Bichada Hoy cumplimos con la entrega de títulos aquí, nos adelantamos cinco días a la meta que nos habíamos impuesto Que este es un punto fundamental de la reforma agraria, o sea la reforma agraria arrancó y aquí llegó a la región carida El Banco Agrario en esta misma jornada entregó créditos para el desarrollo de proyectos productivos como complemento de la oferta institucional del Estado Y con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca se entregaron equipos e insumos de acuicultura y pesca Que beneficiaron a comunidades de 12 asociaciones del departamento del Cesar Simplemente gente que llevaba 20 años, 15 años, muchos años esperando legalizar sus predios Eso tiene un significado que hay que entender, cuando no se tiene legalizado el título es imposible tener acceso a las políticas públicas Es imposible tener acceso al crédito, inclusive no solamente con el Estado sino con el sector privado Alguien que no tiene título de la tierra, no tiene forma de ponerla a producir eficientemente Con la entrega de estas tierras, el gobierno del presidente Gustavo Petro busca lograr la reforma agraria Que será efectuada por la actual administración durante los próximos cuatro años Un miembro de la Defensa Civil fue asesinado en el barrio Los Caciques de Valledupar Cuando se movilizaba a pies por el barrio Los Caciques de Valledupar Un socorrista de la Defensa Civil identificado como Raulín Ariza Arias, de 43 años de edad Fue víctima de dos hombres que se transportaban en motocicleta Quienes intentaron atracarlo y en medio del acto delictivo le propinaron un disparo con arma de fuego Esta persona fue trasladada hasta el Hospital Rosario Pumarejo de López Pero falleció tras la grave herida sufrida Contaron testigos del hecho que el hoyo se hizo, al parecer, opuso resistencia ante el atraco A lo que los presuntos delincuentes le propinaron un disparo Luego hurtaron sus pertenencias y se dieron a la huida Con el asesinato del miembro de la Defensa Civil se aumenta a 120 las muertes violentas En lo corrido del año 2022 en la ciudad de Valledupar Hasta el lugar de los hechos llegó el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía Para realizar los actos urgentes Según información por parte de los familiares, Raulín tenía más de 10 años de estar sirviendo en la Defensa Civil Residía en el barrio Los Músicos con su esposa y su mamá y era el tercero de cinco hermanos Su hermano, Morey Arias, dijo a RTA Noticias que se siente indignado con este hecho que le cobró la vida a su hermano Pide a las autoridades que se haga justicia y que den con el responsable del que le quitó la vida Raulín había salido de turno de cuidar el colegio Loperena Garupal y se dirigía a una cita médica Vamos hasta el barrio Los Caciques Allí está Loreinis Padilla para comentarnos qué está pasando en esa zona luego del asesinato de un miembro de la Defensa Civil Angustiados se encuentran los habitantes de la calle 19 con 18D del barrio Los Caciques Debidos a los hechos de intolerancia y de inseguridad que se están viviendo en este sector En estos momentos vamos a hacer una denuncia pública con un señor de este sector que nos comentará la situación que se está presentando aquí últimamente Bienvenido a RTA Noticias Gracias, gracias por el informe Es que no es aquí solamente en Los Caciques sino alrededor de muchos barrios que se ha presentado esta inseguridad Lamentablemente pues la delincuencia ha crecido bastante Uno pues llama a las autoridades, quizás vienen, pero a veces cuando llegan ya es tarde Los robos también es que la gente está inconforme porque la autoridad agarra el que roba, traca o hace alguna fechoría Entonces se llevan los materiales como celulares y lamentablemente se pierde Y si llegan a agarrar al que hizo el incidente pues lo sueltan Entonces la gente ha perdido la inseguridad con el gobierno Para muchas casas, muchos hogares por aquí cerca Ya uno sale con nervio a la calle a hacer una compra o a hacer alguna diligencia porque no sabe con quien se tropieza Lamentablemente pagan justo por pecadores los incidentes Ya uno pues vive en las zozobras, en las organizaciones, en las casas donde vive O sea aquí por ejemplo se ha metido dos veces La autoridad ha llegado y no consigue a nadie pues ¿Has sido víctima de atraco en estos últimos meses? Sí, 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 hace dos meses y medio me atracaron, me quitaron el celular Me atracaron con arma blanca pues tuve que entregarlo para no verme afectado Entonces preferirle darlo que poner la vida en peligro Muchas gracias por el reporte pues traten de que esto se convierta con más seguridad donde estamos viviendo Muchas gracias pues, que pasen buen día Bueno y cabe recordar y destacar que aquí a pocos metros fue donde ocurrió el hecho donde perdió la vida Un servidor de la defensa civil en la ciudad de Valledupar Los habitantes de este sector piden a las autoridades que tengan más seguridad con ellos Con la cámara de José Amariz, un informe para RTA Noticias, Loreinis Padilla Conecta a tu barrio llegará al barrio Los Fundadores el próximo viernes 18 de noviembre Allí estaremos para conocer las historias de esta parte de la capital del Cesar Conecta a tu barrio, conectando audiencias Con 52 años de existencia, el barrio Los Fundadores de Valledupar se convierte en uno de los más tradicionales sectores de la capital del Cesar Ubicado en la comuna 4 y con más de 20 mil habitantes Los Fundadores tienen en medio de sus calles un atractivo que cautiva a sus residentes Claro, eso es muy importante porque así nosotros tenemos la oportunidad de expresarle a los mandatarios de turno Las necesidades que tiene nuestro barrio Y lo ven desde allí, ya que muchos están allá en la oficina, en la secretaría Y a pesar de que uno le hace la solicitud mediante escrito derecho de peticiones Es imposible, entonces ya con el canal mirándolo ellos, que si es una realidad Creo que se pondrán las manos en el corazón Y es muy importante que ustedes lleguen a la comunidad Para continuar dándole vida a este barrio Y con el fin de apartar a los consumidores de drogas del Parque Guzmán Quintero de esta localidad El presidente de la Junta de Acción Comunal, Wilmer Ojeda Lideró una actividad que se cumplió durante la mañana de este viernes 11 de noviembre Ya comenzamos desde hoy a que toda la comunidad se tome el parque con estos eventos Igual los estudiantes que salen a vacaciones, tenemos las madres comunitarias con los usuarios Y de allí toda la comunidad en general que van a ver encuentros deportivos en las noches y todos los días Esto comenzó desde hoy, esperamos que siga así, ya que ustedes pueden ver que cambió el parque El propósito de esta actividad es que los niños vayan aprendiendo más de cultura, recreación, deporte Y que estos espacios de esparcimiento, de recreación, de estas actividades lúdicas, recreativas para los niños Son muy importantes aquí en el barrio Los Fundadores y en el municipio de Valle de Upar Este evento que tuvo como invitados a alumnos del colegio Upar También contó con la participación de madres comunitarias y de personas que residen en el sector Muy bueno, muy bueno y ojalá ustedes que están acá, la primera dama escuchada Porque estamos muy preocupados con muchos niños, también que están mucho en la droga aquí en los fundadores Eso nos tiene estresada Este sector que tiene como vecinos a los barrios Los Caciques, Jorge Dangón, El Pupo, entre otros Recibirá el próximo viernes 18 de noviembre a RTA Noticias en el desarrollo de una nueva edición de Conecta Tu Barrio Reconocimientos al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero 2022 Duodécima versión Un premio a la perseverancia y a la valentía de los empresarios Espérelos el viernes 16 de diciembre Postulaciones www.ccvalledupar.org.co Organiza Cámara de Comercio de Valle de Upar para el Valle del Río Cesar Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña Y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa Además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio Gases del Caribe, estamos contigo Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años En este lugar la realidad es más sincera Tengo muchos recuerdos y cómo no Si todos los días junto a más de 700 compañeros Hacemos que las despedidas sean más sanas Que los saludos se vean mejor Que los reencuentros tengan aromas Y que los sueños se inicien más reales Más alegres Más bonitos Y sí, más limpios Aguardiente antioqueño estampa las que sea Que si preguntas, come la vuelta Te respondemos, póngala como quiera Porque si lo que quieres es fiesta con toda Se le tiene con antioqueño tapa roja Si estás en modo Cuavecito sin parar Aguardiente 24 grados tapa verde Te acompaña hasta las 5 de la mañana de una Y si estás en plan, como quieras quiero Con antioqueño sin azúcar tapazul Todo puede pasar Ya sabes, la alegría viene en colores Se puede tomar Y se llama Aguardiente Antioqueño Ahora sin media o miedo Aguardiente Antioqueño Palas que sea La fuerza de una región Se siente en la energía de nuestra gente En la calidad de lo que hacemos En la riqueza natural de esta tierra En la ternura de nuestras mujeres En oportunidades para todos Cemento Vallenato La fuerza de una región Porque siempre has venido a nosotros Ahora nosotros vamos a ti Óptica Valledupar Doctor Ricardo López Optómetra Abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza Local 45 Tu oportunidad de ver a través de la experiencia Examen computarizado Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos Consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza O si lo prefieres Continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena Tortas de Mami Te endulzamos la vida Que no falte en tu celebración Tortas de Mami Mmm Todo queda y sabe mejor cuando disfrutas con Tortas de Mami Su calidad, frescura y buen servicio Hacen que nuestras tortas sean las preferidas Estamos ubicados en las sedes del Sicarare, Novena y Clubhouse En la avenida Sierra Nevada Tortas de Mami Cada vez más cerca Más cerca de ti Continúa la búsqueda del cuerpo de un indígena que desapareció en el río Guatapurí Un joven identificado como Heriberto González se encuentra desaparecido en las aguas del río Guatapurí Desde la mañana del jueves 10 de noviembre Los hechos ocurrieron cuando presuntamente Heriberto intentaba cruzar el río con una bestia Cuando cayó al agua de la afluente siendo arrastrado por la fuerte corriente Los organismos de socorro y familiares siguen tras la búsqueda de este joven Perteneciente a la etnia guayú Difícil, hemos caminado desde la finca donde él salió Y hemos terminado hasta aquí, hasta este pedazo, que no sé cómo se llama Se es piedra, escombro, matas caídas Hicimos lo que pudimos, nos metimos, sacamos, salimos Éramos cuatro primos buscando, pero... Familiares de Heriberto guardaban la esperanza de encontrarlo Ya que en medio de su búsqueda lograron hallar el animal donde se movilizaba Conseguimos la bestia solo, pero sin el cojín, sin el sillón, pues ya Pero el sillón lo conseguimos en la orilla del río y la bestia lo vimos por allá comiendo solo Un familiar del desaparecido contó que casi pierde la vida en el río cuando intentaba encontrar a su pariente Gracias a Dios había unos pelados recogiendo arena ahí Y yo estaba flotando también, ya ahogado, me golpeé mucho Y los que estaban sacando de él ahí me vieron y me trataron de sacar con un chalequito amarillo que yo tenía Aunque han pasado más de 30 horas en la búsqueda de Heriberto Sus familiares aún guardan las esperanzas de encontrarlo con vida Hay preocupación entre los habitantes de Bayupar por la cantidad de homicidios Ya sumamos 120 ¿Qué opinan de la inseguridad de Mediupar? Sondeo CRTA Noticias Bueno, esa inseguridad está terrible Bastante por el suelo, el alcalde no hace nada, nada, nada Lo único que puedo decir es que ¿Para qué decir más si todo el mundo sabe que está por muy bajo? Bueno, esa inseguridad está terrible Porque en el barrio en donde yo vivo no puede salir uno ni a la tienda Porque enseguida atracan, si los ven con celulares en la puerta Enseguida llegan los atracadores, se los quitan Y si tienen plata se las quitan, también se las pitan O sea que uno no está inseguro Ya uno no puede ni salir ni a la puerta de la casa Bueno, últimamente la tasa de inseguridad en Bayupar ha aumentado demasiado Y yo creo que eso es también a la falta de oportunidades Que en municipios no se encuentran La falta de empleos En este momento Bayupar ocupa entre los primeros, según el DANE De la tasa de desempleo Entonces estamos viviendo una crisis que No podemos decir la inseguridad, pero ¿qué produce la inseguridad? Entonces sí, claramente la inseguridad en este momento está demasiado desbordada Pero deberíamos buscar soluciones Y eso ya le compete a los mandatarios Tanto gobernador como alcalde Bueno, creo que a nivel nacional y más a nivel local Digamos, estamos viviendo una situación bastante preocupante Antes, por lo menos en nuestros hogares, nos sentíamos seguros Ya ni eso Ya entonces piensa uno andar, digamos A las horas tarde de la noche En alguna diligencia En cualquier parte estamos corriendo el riesgo de ser atracados Red de Servicio de Cesario y Supergiro Realizaron una brigada de salud A favor de los habitantes de la margen derecha Aquí en Bayupar En el barrio 9 de marzo se llevó a cabo una jornada de atención a población migrante En la que más de 50 familias afectadas por la creciente del río Guatapurí Recibieron atención en salud En la zona afectada se realizaron labores de tamizajes, toma de presión, temperatura, entrega de medicamentos Así como atención en medicina general Además de entrega de ayudas alimentarias a las familias damnificadas Bueno, la idea es que traerle a los damnificados por la ola invernal un poco de tranquilidad Que las autoridades en gestión con algunas instituciones, empresas Pues se asocien para traerles algunas brigadas de salud Traerles, digamos, alimentos, acompañamiento En la brigada de salud aunaron esfuerzos en la prestación de los servicios La Policía Nacional y la red empresarial Supergiros A través de su oficina de gestión social Hoy traemos una brigada de salud para toda la comunidad de la margen derecha del río Guatapurí Les estamos ofreciendo tamizaje, toma de presión, toma de temperatura, glucómetro Incluso los medicamentos esenciales para lo que es el tema de la gripa, de la desnutrición, la desparasitación En esta jornada se beneficiaron niños, niñas, adolescentes y adultos mayores Quienes agradecieron la gestión de cada uno de los integrantes de la policía y Supergiros Que hicieron olvidar las dificultades y llenaron de felicidad sus hogares El personero municipal de Valledupar, Silvio Cuello, realizó su acto de rendición de cuentas en la UDES Valledupar El personero municipal de Valledupar, Silvio Alonso Cuello Chinchilla La mañana de este viernes 11 de noviembre realizó la audiencia de rendición de cuentas del año 2021 El cual se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad UDES Ahí se vio plasmado todo lo que hizo la personería como Ministerio Público Por el bien de las comunidades, todas, no quedó ninguna desamparada En medio de su intervención habló acerca de las acciones que se realizaron en el sector de la salud Servicios públicos, atención integral a víctimas, entre otras Expresó además que seguirá luchando por el bien y el servicio de la comunidad en general Ahora estamos luchando con lo que está pasando a la margen derecha y también los gobiernos del norte Pero con la rendición de cuentas, seguimos luchando porque la comunidad en general, los privados a libertad Todos, Mayunfar, caben en nuestros corazones para seguir adelante Sigo luchando por ustedes y seguiré más fuerte con ustedes Comunidad y lo primero, al servicio de la comunidad Agradecido se mostró el representante legal de la Junta de los Corregimientos del Sur del Cesar Por el acompañamiento y el apoyo recibido en medio de la calamidad que se ha presentado El problema de la construcción del proyecto Ruta del Sur Sector 3 Doble Calzada El cual ha generado algunas afectaciones en los diferentes corregimientos del área de influencia Del tramo 8, Bosconia, Mayudupar Donde muchas familias hoy en día han perdido todo Por las diferentes afectaciones que ha generado las construcciones de las variantes Cuello Chinchilla expresó que realizará seguimiento a la problemática que están presentando en estos momentos Los habitantes de la margen derecha del río Guatapurí y Corregimientos del Norte La Universidad Popular del Cesar llega a sus 46 años de vida institucional Para celebrarlos invitamos a la comunidad académica y pesista y a la comunidad en general A la Gran Semana Universitaria Con actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas Del 15 al 19 de noviembre En nuestras sedes de Valledupar y Aguaychica Universidad Popular del Cesar Más docencia, más investigación y más proyección social El Cesar, mi universidad Llega el Festival del Humor a Valledupar Este sábado 26 de noviembre en Río Luna Presentando a El Mono Sánchez Brúzcano, brúzcano, calmada Junífero La muchacha no era muchacha, era un muchacho El Hombre Caiván Te Adoro Y el Show de los Viejitos Sordos En Fulval Bosch 316-33-0017 Organiza The Best 06 Optalmo Piñeres Es una clínica especializada en oftalmología Apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología Ofrece durante todo el mes de noviembre a todo el público en general 50% de descuentos en consultas especializadas y subespecializadas Y los estudios diagnósticos todos los viernes Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044 Optalmo Piñeres Clínica Optalmológica Retina y Vitrio Clínica Optalmológica Retina y Vitrio Clínica Optalmológica Retina y Vitrio Un fuerte, un futuro mejor Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía Plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también El gobierno de Mello Castro cumplió 130 buses llegaron a Valledupar para conformar el sistema de transporte público Esta administración ha invertido 13 mil millones de pesos para este sueño de ciudad Alcaldía de Valledupar En orden Y minutos para ganar de 500 mil pesos de octubre a diciembre Demos una vuelta por Colombia Registra tus facturas en nuestros puntos de información en nuestra página web y nuestra línea de WhatsApp Mayales Plaza Comercial te da mucho más Centro Comercial Mayales Plaza alista todo lo que tiene que ver con su aniversario Con un desfile de Jeep Willys En este mes de noviembre El Centro Comercial Mayales Plaza celebrará su noveno aniversario Es por esto que tiene preparada una programación llena de sorpresas para todos sus clientes y visitantes Durante este fin de semana Mayales Plaza realizará un paseo en Willys desde las 5 de la tarde En el parqueadero externo del Centro Comercial Además una misa de acción de gracia Y el encendido de las luces navideñas Acto que le dará la bienvenida a la magia de la Navidad Bueno, este aniversario es un aniversario muy especial Porque hemos trabajado, hemos fidelizado a todos nuestros clientes Acabamos de recibir la certificación de sostenibilidad De parte de AC Colombia, certificada por IconTech Y bueno, son muchos motivos para celebrar este noveno aniversario Hemos preparado una fiesta para grandes y pequeños Tenemos mañana sábado paseo en Willys El domingo tenemos en la mañana nuestra Eucaristía solemne en acción de gracias Por nuestro noveno aniversario En la tarde tenemos un show para toda la familia Una obra de teatro con el Cascanoeces La idea es que vengan, disfruten y puedan ver nuestro encendido de luces Este noveno aniversario es la muestra del trabajo constante De crecimiento y de posicionamiento Del esfuerzo de cada una de las personas que conforman El equipo de trabajo de Mayales Plaza Para deleitar y satisfacer cada una de las necesidades de sus clientes Nuestro compromiso es ser sostenibles Entregarles un centro comercial que día tras día va teniendo procesos y experiencias nuevas para nuestros clientes Como les decía antes, acabamos de recibir la certificación de sostenibilidad Esto no es más que estamos entregando al medio ambiente todo lo que el medio ambiente nos entrega Estamos haciendo ahorro de energía, ahorro de toda la parte de agua en temas de baños Estamos todos los residuos también organizándolos con fundaciones y dignificando la labor de todos estos recicladores Cada una de las actividades está a cargo del equipo de mercadeo Quienes se ponen la camiseta para direccionar la información Fidelizar los clientes y brindar un ambiente lindo, cómodo, acogedor Así como espacios de sana recreación a los clientes y visitantes de Mayales Plaza Junto a toda su familia Hoy 11 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Bombero Felicitaciones para todos nuestros bomberos de la capital del Cesar Dominar o morir, ser bombero es un honor que cuesta Este es el lema del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Valledupar Hoy se celebra en nuestro país el Día del Bombero Y en RTA Noticias queremos exaltar esta labor Ellos son los héroes de muchos niños en la ciudad de Valledupar Y por lo menos también para mí Queremos resaltar esta labor y queremos hablar con el bombero Álvaro Mueguez Él nos va a explicar un poco de cómo está conformado esta estación en la ciudad de Valledupar Bombero Álvaro Mueguez, bienvenido a RTA Noticias Muchas gracias, feliz tarde, ¿cómo están? Muy bien, estamos bien, felicitándolos hoy en su día a ustedes Y exaltándoles esta gran labor que ejecutan, realizan cada día Gracias, gracias, gracias por su reconocimiento y por acordarse de que un día como hoy Es especial para los bomberos de Colombia porque se festeja el Día Nacional del Bombero Colombiano ¿Qué significa para usted ser bombero? Significa pues el servicio a la comunidad Inicialmente un servicio sin esperar nada a cambio, algo altruista Realmente aquí podemos retribuirle a la comunidad todo lo que necesitamos como personas Entonces lo que estamos haciéndole es un servicio a la comunidad, un servicio esencial y básico ¿Qué es lo más lindo de realizar esta labor? Lo más lindo de realizar la labor de bombero es que siempre hay un agradecimiento Que aunque no sea expresado por las personas, siempre es algo que queda en ti como rescatista Que hiciste una labor, cualquier tipo de labor, la que sea que se mencione en rescate, incendio Cualquiera de sus modalidades como normalmente lo se conoce Siempre para nosotros existe un reconocimiento que no va a ser expresado por las personas Pero que normalmente ya uno siente después de haber realizado su labor ¿Cómo es un día normal o también atareado, agitado de un bombero hoy en la ciudad de Valladolid? Dependiendo de la época hay días que son bastantes atareados Por ejemplo un día como hoy que estamos en la parte de invierno En estos momentos se encuentra una máquina haciendo búsqueda de una persona desaparecida Normalmente este es el sitio de recesión de llamadas Tenemos las máquinas disponibles, tenemos una máquina extintora Una máquina de materiales peligrosos, una máquina de escalera Tenemos una máquina de rescate Tenemos nuestras unidades completamente preparadas con los equipos de protección Y normalmente sería una recesión de llamadas de emergencia En la guardia o en el número de emergencia, el 119 Y luego se hace la disposición de las unidades y los equipos que tengamos para atender la emergencia que sí se requiera ¿Cuántas personas conforman el cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Valladolid? Ahorita mismo está conformada por más de 40 unidades activas, operativas Entre administrativos y la parte operativa Aunque no es desconocido para la comunidad vallenata que estamos atravesando una situación Donde estamos siendo un poco relegados de todas las condiciones en todas las partes financieras Estamos trabajando con muchas veces de adeudamiento en nuestra nómina Y realmente esto se hace por vocación Entonces estamos como amoldándonos más bien a las condiciones financieras que se nos está presentando municipalmente Álvaro, muchísimas gracias y nuevamente feliz día en el Día del Bomberos Gracias, sí Aquí está su casa Adelante compañeros, está su casa, adelante Perfecto, vamos a ver, acá ahí está el bombero José García José García, bienvenido a Reta Noticias Su labor en el cuerpo de bomberos, ¿cuál es? Mi labor es recibir las llamadas de la comunidad Y registrar las entradas y salidas de las máquinas que van a la operación ¿Cómo está el día de hoy? Tranquilo, gracias a Dios Muchísimas gracias Estamos para servirle Feliz día Gracias Ahí está el bombero José García También realizando su labor Es el que recepciona las llamadas de emergencias Que ingresan aquí al cuerpo de bomberos de la ciudad de Valledupar Yo soy Eduardo Iván Retamoso Polo Y queremos felicitar en su día a los bomberos de la ciudad de Valledupar Una nueva jornada se vive esta noche del torneo de los medios La cancha sintética del barrio La Victoria Será el epicentro de la segunda fecha Del campeonato de microfútbol que reúne a los medios de comunicación en Valledupar Y que es organizado por el periodista Jolís Díaz Arrieta En la primera jornada que se disputó en la cancha del barrio La Popa Full Deportes derrotó a Portal Enlace 5 goles por 4 Prensa Vallenata hizo lo propio ante primera línea Venciendo los 7 goles por 5 Mientras que RTA Noticias igualó ante piloneros 2 goles por 2 Este viernes 11 de noviembre la fiesta del microfútbol se traslada hasta la Comuna 4 En el parque del barrio La Victoria se jugará la segunda fecha del certamen Que se realiza en su edición 29 Full Deportes se mide a partir de las 6 y 45 a Prensa Vallenata A segunda hora RTA Noticias se mide ante Portal Enlace y cerrará la jornada El duelo que protagonizarán primera línea y piloneros a partir de las 9 de la noche Habitantes del barrio Chiriquí en Valledupar están denunciando la invasión de su espacio público Una invasión en el área de sesión de la Comuna 3B que está en la Carrera 31 al lado del CDI Valle Amor Amor Terrible porque nos tienen como una pelotica de allá para acá, de aquí para allá En fin, no nos han hecho caso, nos han hecho caso omiso a esta situación La preocupación de nosotros en el día de hoy es que nosotros tenemos una constancia de planeación Donde nos dice que el área es del municipio Les compete a ellos hacer la defensa en esta situación Y no se han hecho presentes, aún yo les he hecho la denuncia por maravilla Por otras entidades, por otras emisoras que nos han dado el espacio Como juntas de acción descomunal y porque he sido amenazada por esas personas Y aquí tengo pues la protección policial que nos me dieron la fiscalía Por esa situación En el mes de septiembre yo le había pronosticado al doctor Arturo Calderón Que en ese entonces secretario de gobierno Le pasé este comunicado solicitándole el encerramiento del lote Ya que nosotros escuchábamos ese rumor de que iban a invadir esa área Y hizo caso omiso porque nunca recibí la notificación del derecho de petición Que yo le ingresé En el día de hoy pues ya estoy en la intitulación para que me pudiera responder este derecho O sea que sí le informé con anterioridad lo que hoy en día está sucediendo Bueno, ellos son de aquí Son personas colombianas Pero el tema o la preocupación mía en el tema es De que no solamente es esa persona en el año 2019 Esa persona fue dejada en esa área por la doctora Sandra Cugia En ese tiempo secretaria de gobierno en la administración de Tutubia Se dejó en esa área porque era una persona que tenía una dificultad Nueve niñitos con discapacidad Y hoy en día, o sea lo extraño es que hoy en día Ese hombre que no tenía ni siquiera de qué comer Porque todas nosotras la comunidad lo aportábamos para que alimentara a sus peladitos Hoy sea propietario de una hectárea de tierra Que es área de excepción con papeles notificados Sé el próximo en celebrar Jugando y ganando con la K Millonaria Las Cayenas Últimos apartamentos para la venta Desde 130 metros cuadrados Ubicados en el barrio Villalba de Valledupar Diagonal a Macro Ven por el tuyo y aplica tu subsidio Lindos acabados, juegos infantiles Piscina, salón comunal Las Cayenas Otro proyecto exitoso de constructora Carvajal y Soto Hola, soy Ángela Cecilia Flores Torres Odontóloga especialista en periodoncia Ella es mi hija Y siempre le enseño que la salud oral es lo más importante Gracias a mí por cuidar de mis dientes Se le tiene con antioqueño tapa roja Si estás en modo Puavecito sin parar Aguardiente 24 grados tapa verde Te acompaña hasta las 5 de la mañana de una Y si estás en plan Como quieras, quiero Con antioqueño sin azúcar tapa azul Todo puede pasar Ya sabes La alegría viene en colores Se puede tomar Y se llama Aguardiente Antioqueño Ahora sin media o miedo Aguardiente Antioqueño Aguardiente Antioqueño Palas que sea Aducesar trabaja diariamente Por el fortalecimiento de la educación pública Preparando a las nuevas generaciones de cesarenses Gracias a nuestros docentes Aducesar Vela por la defensa de los docentes Durante la temporada de lluvias Crece el nivel de los ríos Se producen inundaciones Deslizamientos de tierra y vendavales La temporada de lluvias Es un fenómeno natural inevitable Por ello Corpo Cesar Recomienda a la comunidad No exponerse en zonas de riesgo Por inundaciones o desbordamientos Organízate con tu comunidad No te arriesgues Es responsabilidad de todos cuidar la vida La prevención es nuestra mejor opción Corpo Cesar eres tú Somos todos Con Fasesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad En una infraestructura cómoda y moderna En servicios de Medicina general Medicina laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Con Fasesar IPS Oportunidad y confianza para tu salud Con Fasesar Juntos estamos cumpliendo sueños Vigilado Súper Subsidio Geraldine Hernández Nos presenta una canción de Navidad Se siente que viene Mi bello diciembre Bueno, como bien saben Los que me conocen Soy guía turística musical de Valledupar Compongo las historias Las leyendas Yo quise salirme Hacer algo diferente De contar una historia cantada Y llegué a donde Anita Sumalávila Que me arregla el cabello Y resulta Que le comenté la idea Y me dice Hombre, pero para qué te vas a poner A grabarle a otro A hacer un reencauche Tú eres boba Coge Tú tienes un Tú tienes canciones buenas Tienes ideas Eres compositora Ármate tu propia canción de Navidad Que quede en la historia también Abraza la brisa Con suave escaricia Bueno, yo me fui a mi casa Era mediodía Me acosté a dormir Y soñé con Con la rima de la canción Y comencé Y me levanté rápidamente Cogí mi celular Y ahí comienza a nacer la canción Me huele a Navidad Ay, me huele a paz Ay, me huele a amor La verdad es que fue una experiencia súper especial para mí Muy emotiva Donde nos reímos Donde bailamos Donde nos la gozamos Y eso pues yo creo que lo transmite también bastante Cómo se escucha el sentir de la canción Al momento de que pues fue algo que hicimos a través de la pasión ¿No, Yera? Así es Si la gente me preguntara ¿Por qué amo la Navidad? Si la gente me preguntara ¿A qué huele Navidad? Fue como bastante nuevo para mí Esto del tema de grabar una canción Y yo nunca pensé que sería Al lado de esta gran artista Yerardín Que la admiré muchísimo Y pues estoy bastante agradecida con ella Porque es gracias a ella Que pude dar este nuevo paso en mi carrera musical Bueno, el lanzamiento lo teníamos previsto Para por ahí 12 de noviembre 15 más o menos Esa era la fecha que teníamos Pero se nos adelantó todo Por una entrevista que hicieron Y se viralizó sola la canción Ya pasó la Navidad Y ahora viene el nuevo año ¡Eso! Como en los tiempos de antaño Juntos vamos a pintar Bueno, familia Ya saben que los invitamos Para que se gocen estas Navidades Con Me Huele a Navidad Un tema de la compositora Yerardín Hernández Y claro, sus cantantes Adriana Daza y Yerardín Hernández Estamos muy agradecidas con ustedes Por toda la acogida Por todo el apoyo que hemos recibido Ya se viene Navidad Termino el nuevo año Llegan nuestras historias Aquí en Hertha Noticias Con el reportero urbano Eduardo Iván Retamoso Polo Nos habla de un vendedor de pescado Muchas son las maneras de ganarse la vida En la ciudad de Valledupar Y en cualquier parte de nuestro país Silverio Valdés Es un residente en esta capital Que viene oriundo Desde el municipio de San Basilio De Palenque En el departamento de Bolívar Y lleva muchos años Vendiendo pescados En las calles de Valledupar Silverio Bienvenido a RTA Noticias Gracias Silverio Valdés Miranda Tengo acá Como 40 años Vende pescado Que es Mayupar Y este pescado ¿De dónde lo traen? Se lo traen Del lado de De Hacena 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 ¿En qué barrio Vende usted Pescado diariamente? Para acá Para los caciques Para los caciques Casimiro Yo cambio De barrio diario ¿Usted tiene Variedad de clientes O tiene de pronto Algún cliente Que sea Más famoso Cuéntenos Más famoso Bueno el señor Guillermo Es cliente mío También allá Muchas personas Que tengo clientes aquí Sí, claro Bastante Tengo clientes aquí Yo no repartieron pescado ¿Ustedes con esto Sustentan sin homina? Vengo allá Vengo allá arriba De Rupal Ya ando A los clientes míos Ya voy bajando Para la casa ya ¿Qué pescado comercializa? ¿Qué variedad de pescado? Ya bocachicos Mojarra Muéstranos un poco De lo que lleva ahí Venga Y vaya diciendo Precios de una Estos son a 10 mil pesos A 10 mil A 10 mil Vean la mojarra La mojarra Bocachicos Miren Ya en aquella cama Que tiene Papul La hoja Vean Blanquillo Blanquillo Está bien Enhielado Esto viene Esa pacifica Lo mire Esto viene Es tan frío Esto viene ahí Así La escena de zapatosa Ya había Belén Se empegua Viene este pescado Invita a todos los vallenatos Para que le compren pescado Claro Siempre lo he invitado Y sigo invitando Este producto Es para ellos ¿En qué se diferencia Este pescado Al que uno va a comprar En el mercado O a cualquier otra persona? Este pescado Es más fresco Porque yo Lo he hecho a la hermana Y lo reparto Todo diariamente Yo diario He hecho pescado diario Silverio Valdés Miranda Se rebusca Vende Se gana la vida En las calles de Valledupar Comercializando pescado Lleva más de 40 años Y es de San Basilio De Palenque Estuvo con nosotros En RTA Noticias Habitantes del barrio Primero de Mayo Están preocupados Por el tema De la inseguridad Y están pidiendo Mayor atención De parte de la alcaldía A las cámaras de seguridad La situación Es que esta mañana Alrededor de las 6 de la mañana Hubo un homicidio De un compañero De la defensa civil Y por quitarle un teléfono Pero aquí Todo el mundo Le está echando la culpa A la policía La culpa no es de la policía La culpa viene Aquí la culpa La tiene Secretaría de Gobierno Y el municipio de Valledupar ¿Por qué? Porque aquí hay Un contrato Donde dice que Hay alrededor Alrededor de 200 cámaras Instaladas en la ciudad Pero esas cámaras Nunca han funcionado ¿Por culpa de quién? Por culpa de un secretario De gobierno Que han tenido ahí En las administraciones De que han hecho El mal manejo Han hecho un mal manejo ¿Qué pasa? Que aquí en Valledupar Hay alrededor De ciento y pico De cámaras instaladas Hay alarmas Y esas cámaras Nunca funcionan En un 100% Funcionan En un 10% En estos momentos La policía Está trabajando Sin herramientas Porque las cámaras Que son del municipio Que la policía administra No están funcionando Por culpa de los malos Secretarios de gobierno Que ha tenido Esta administración municipal ¿Por qué? Porque en estos momentos De las ciento y pico Cámaras que hay En la ciudad Solamente están funcionando 20 o 25 cámaras Las cámaras principales Las que pueden Identificar al delincuente Al bandido No funciona Por culpa de un mal secretario De gobierno Que han pasado Por las administraciones Municipales Yo quiero que el alcalde Me busque O que me diga Donde nos vemos Para que sepa La verdadera realidad De ese contrato Ese contrato Está viciado Nunca ese contrato Viene funcionando Ahí hay un piso Con ese contrato Por favor Revisen ese contrato La policía No puede trabajar Sin herramientas Aquí ese contrato Dijeron que iban A instalar 200 cámaras Y las 200 cámaras Nunca llegaron Llegaron ciento y pico Cámaras Y de las ciento y pico Cámaras Solamente funcionan Creo que alrededor De 23 o 24 cámaras Si no estoy equivocado Les pido el favor Al señor alcalde Y a la comunidad Que nos pronunciemos Y los invito El próximo jueves El próximo jueves A una marcha En contra de las delincuencias En Bayupar La marcha comienza Desde la Gloreta A la Ceiba Y termina en la alcaldía Bayupar Muchas gracias Ustedes de pronto Ha hecho Algunas O sea Alguna queja En cuanto a las partes legales Como tal O sea Los gentes Ustedes Yo tengo copias De la denuncia Que he hecho Y tengo documentos De la denuncia Que he formulado A donde especifico Todo el proceso Que lleva ese contrato Y el vicio Que tiene ese contrato Ese contrato Está viciado Desde que instalaron Esas alarmas Aquí en Bayupar Nunca han funcionado Un 100% Siempre funcionan Un 30 Un 20% En estos momentos Hay 100 y pico 120 130 cámaras Y no funcionan Nada más que 20 o 25 cámaras Las cámaras principales Las que verdaderamente Necesitamos en la ciudad No están funcionando Terminamos nuestra emisión De hoy Gracias por la sintonía Recuerden que estamos Conectados 24 horas A través de las plataformas Digitales Búsquenos en internet Como ArrobaRT Noticias Conectando audiencias Buenas noches Búsquenos en internet Música Gracias por ver el video.